bueno aquí tenemos esta de brick de 12 kW, el cliente nos la envió porque no estaba entregando voltaje configurado en la potencia estaba presentando error de potencia, vamos a energizar a 380, contactor a 24 para verificar de que el equipo está operativo, nos está entregando alrededor de 29 voltios AC en las dos salidas y ya lo restante que nos queda es verificar de que el cliente haga las pruebas directamente con el equipo en planta para variar el funcionamiento entonces bueno, lo que vamos a hacer es energizar a 380 entonces ya nos ponemos con el equipo ya encendido, acá el londer nos va a indicar que está energizado a 24 voltios y el ok de la tarjeta entonces vamos a medir el voltaje con el multímetro y verificar de que en este momento pues no tenemos voltaje de salida entonces vemos que son milivoltios y milivoltios, es decir no tenemos salida por el momento vamos a energizar el contactor a 24 voltios entonces nos está consumiendo una corriente de 12 milis de 120 miliamperes, este contactor y vamos a verificar de que el equipo ya tiene salida entonces como habíamos comentado, debería darnos un voltaje de 29 a 35 voltios AC en este caso nos están entregando un voltaje de 29 voltios AC y 29 voltios AC vamos a bajar el contactor nuevamente y estamos empezando y vemos que ya se va a dar el contactor y en este momento ya no tenemos voltaje de salida ya lo restante que nos queda es enviar el equipo directamente a planta para atrás y está listo 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 Gracias por ver el video.